El obispo de la diócesis de Celaya, Benjamín Casillo Plasencia, aseguró que el salario de los diputados federales es suficiente como para que además pidan mochada a los presidentes municipales, e invitó a los que sean víctimas de esto a que denuncien. Esto fue lo que dijo. Los autoridades municipales en ese sentido son un tanto víctimas, a veces urge tanto los recursos que son capaces de recurrir a lo injusto, a esos medios negativos. Yo pienso que se puede denunciar, debe ser denunciado, pero mucho mejor es llamarlos a que no pidan. Yo los invito a que reflexionen que están bien pagados, muy bien pagados, ya quisieran de veras, no sé cuántos trabajadores, cuántos ganar, ganar lo que ganan diputados. Y que tienen que hacer gestión por oficio, por cariños de ruño con muchas ganas, entonces no tienen que andar pidiendo mochada. Luis García, Zona Franca.